Muy buenas a todos, soy Derex y hoy estamos en The Escapistados mucho tiempo He tenido que mirar Mirar, mirar He tenido que mirar Cómo escapar de la cárcel, o sea, qué hay que tener para escapar Es que vamos a empezar Y os voy explicando por el camino Tío, si vienen los agentes bugueados, tío, en serio Ay, tío, qué asco Oh, qué asco, no, así mejor, porque se quedan ahí, punto, pero Es como, ay no, creo que tocaba Tocaba registro, así que voy a guardar esto Y a ver Toca registro o no toca registro No sé Iba a subir hoy también a Gario, pero no voy a poder Porque tengo unas gustas que hacer, así que mañana Igual hay a Gario, que muchos quisisteis que juegue a Gario No tengo ni puta idea cómo se juega, pero lo intentaré Otra vez, no, no, vale Subí así que a Gario Y Rust, como viste, no subí ¿Por qué no subí Rust? Porque hubo wipe y tengo que prepararlo todo Así que igual, igual mañana hay a Rust Si no, el jueves habrá Rust, creo Y... Y... Y nada, es que tengo que preparar todo Para hacer unos arraiguitos Guapos, guapos Somos escudidas Tío, es que... Ya me hicieron el... Es que no creo que me hicieron ya esto Pero tengo que pirarme A ver, ¿vienes hasta aquí o qué haces? ¿Me hicieron el registro o no me hicieron el registro el otro día? No me acuerdo Supongo que sí ¿O no? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vale, 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 vale Me voy a pitar otra vez Ah, joder Madre mía 7-7 Vegetta 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 Vale Os voy a explicar mientras estos comen Qué hay que hacer Qué hay que hacer Necesitamos Peto de guardia Un peto Sin color Estoy por nivel de ocio Espera, espera, espera Espera, espera ¿Cómo que hay de ocio, chaval? ¿Ya cogieron el trabajo? No me lo creo, eh ¿Nick? ¿En serio? ¿En serio, Nick? Ah, hay que ponerse inteligente Hay que ponerse inteligente Y hay que ir a poderse, tío Vamos a ponerse inteligente Y mientras esto os lo explico Primero Hay que hacernos Con esto Que hay que romper esas dos paredes Primero Eso primero Después hacer pala Porque hay que cavar Hay que tener el peto Incolor Que se hace con un peto de guardia Más Uno de esos que limpia el suelo Después Cuando ya Estamos fuera de la cárcel Necesitaremos Un papel Firmado Que hay una aduana Fuera de la cárcel Hay una aduana ¿Vale? No lo sabía esto Lo miré en la Wikipedia Y hay una aduana Y necesitamos un papel Que está fuera de la cárcel Así que Cuando Cuando saldremos de la cárcel Iremos a cogerlo Y nos piraremos No va a ir antes Porque bueno Es una perna de tiempo Así que Va a conseguir Y llaves Y todo eso Es mucho Sí Pero Igual Podemos hacerlo Rápido No sé No sé Cómo de rápido Será Pero igual Lo podemos hacer A ver No sé si me conviene Ahora coger En verdad El Trabajo Porque ahora me viene Muy bien Hacer esto De cavar y tal En mi tiempo libre Y creo que es lo que Lo que A ver No coger el El trabajo Porque estos tiempos libres Me vienen de perla Oh una placa Me vienen de perla Para Para ir a Voy a coger esto también Porque nunca se sabe Si necesitas una lima Así que Me vienen de perla Para cavar Por lo que sea Pues por lo que sea Y a ver Aquí queda nada Y a ver Lo antes posible Que puedo Encoparme Un micrófono Mejor Porque Muchos me decís Que no tengo Comanimos Así Pero yo hablo No sé Yo me he notado Animado Pero Creo que Este micrófono Hace mi voz Muy grave Aunque la tengo Muy grave Tranquilo Si la tengo Muy burruesa Y A ver Toca ejercicio En serio Voy a dejar Esto aquí A ver Lo que tiene Mi Jackson Michael Jackson Y a ver Vamos a hacer ejercicio Pelea 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 Voy a ver Que tienes La revista Déjame 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 En paz Déjame 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 En paz Tengo un trabajo No Eh Déjame en paz Hombre Que necesito Las revistas Jo 78% Tío Me cago en todo Tuve una de dos Necesito ya Ir haciendo Las duchas ¿Dónde están las duchas? Me han olvidado Que tengo que descansar Que estoy todo jodido Estoy todo jodido Que tengo 85 de fatiga Con la coña Con estudiar Me he cansado Es que ¿Quién no cansa estudiando? Es verdad Ah vale Las duchas están ahí No sé qué le pasa a los guardias Pero Dan vueltas Y vueltas Y vueltas Que es que me marean A ver Vamos a coger aquí Cuchara Cuchara Tenedor Y tenedor Que no sé cuál es Para Esto no Vale No es cuchara Es Tenedor Y vamos a empezar Donde la biblioteca A perforar la pared Porque necesitamos Tener pilares Para sostener Porque si no No podemos hacer túneles Y necesitamos hacer muchos túneles Aquí Así que a ver Vamos a picar aquí Vale Dale Sigue Sigue dándole Sigue dándole Está al 20% Yo no tengo más tenedores Pues guay Cena Vamos a cenar Y hay que continuar Cavando por todos los lados A ver A ver ¿Hay algo más por aquí? No Que me sirva Vamos Que me sirva No hay nada Ni que quieres Yo ya Entonces Y ahora Que trae guardias Cuando toque ejercicio Vale Y tú Acabamos que sí Te mechero Bueno Igual Si que te lo consigo Otro 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 Pero Una paliza Por si tú quieres No creo que Pueda meter palizas Ahora Vamos a descansar Fatiga La fatiga está bajando Perfecto Vamos a seguir dándole toques A los guardias Y ¿Dónde está Jackson? Jackson 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 Vale Aunque no sé Hay que ir regalandole cosas a Jackson Porque el tío Es nuestro compañero Como que no tiene nada que vender Se hace un momento Vendía cosas Se hace un momento Vendía cosas Que no estás diciendo Vale Pelea 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 A ver A ver A ver A ver A ver Oh Tienes la lejía esa Si, si, si Lo dejo ahora Dejo ahora Un coco Tío En serio Un coco Me llevo esto Porque esto Me sirve Eh Steve ¿Tú qué vendías? No, no Que nada que me interese Esto me sirve para Para Oh ¿Sigue dormido? Dime que sigue Durmiendo No No Se acabo de levantar Tío Era para coger el traje El traje Y hacerlo Ya esto Lo elegía Yo os dije Bueno Cuando va a haber Una pelea Cosemos Oh Tengo aquí Más tenedores Puedo ir haciendo Aquí Rompiendo esto Ronald Que está trabajando De recoger Las hierbicas Claro que sí Dale aquí A la pared Esta También hay que Tengo algo Para Se puede salir Por aquí Así que Voy picando Por todos los lados Por aquí Por ahí Por aquí Con los tenedores La pirula Enrompe las paredes La pirulilla Pues Ronald Apia otra vez Le cojo El uniforme Y lo que voy a hacer Ahora Es combinarlo Con una lejía Peto Vale Bien Tenemos peto Tenemos peto Voy a darle a esto Y voy a buscar A Jackson ¿Dónde está Jackson? Jackson 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 Mira mira Aquí está Jackson Porque hay que hacerle feliz Porque están Con nosotros Así que Esto está 56 Ahora está 71 Vamos a robar Más cosas A ver ¿O está ese sonido Ese Tío ¿Qué será? A ver Pégale una A esto Y hay que ir regalándole Más cosas Hay que ir dándole Más cositas Y un peine Venga Jackson Jackson No tío Se está yendo Por ahí Jackson ¿Dónde está? Ronald Se va recogiendo Recogiendo lo suyo Toca duchas Jackson Jackson Aquí está Jackson Toma tío Que se ve muy bajo Que pasada Hombre Que se está pasada Y un peine también Y este Tengo 76 Vale A ver A ver A ver Que hacemos A ver Que hacemos Hoy Una pala Me viene perfecto Una pala Una pala Me viene perfecto Perfectísimo Ya no tengo que hacerme A ver Con la pala Podemos excavar Perfecto Perfecto No hay buena Un día muy chulo Hostia Tendré que liarla Cuando tocaba duchas ¿No? Eh pero No me dijiste Que la lié Cuando toque duchas No ejercicio Mierda La he liado Le he dado sin querer Sorry tío Sorry 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 Podría ahora la canción La de Ya estoy De la canción Que saco De sorry Pero Pero Me meten Copyright Cinta americana No tío Necesito también Cinta americana No sé No quiero meter Palices Sientes ¿Cómo que Que tienes Cabrón Que te meto Vale Jackson y Nick Vale O sea Jackson está aquí Espero que no me reís En la mía También A ver Osos ha sido Un niño Muy malo Tío Que da igual Venga 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 Voy rápido 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 Quería ver Si hay más tenedores Pero no Mira las luces Tío Epilepsia Vaya MLG Que hacen aquí Mira que epilepsia Me cago en todo Pero no tengo nada Con que darle a la pared Vaya por Dios Jackson A dormir A dormir Venga ya estamos Este chico con la epilepsia Perfecto En serio No sé que le está pasando A los guardias Pero algo le está pasando Hay que hacer chocolate De esto Y de todo Pero bueno Vamos Pollo de cosas Así que a ver Tú Si viene algo nuevo No Quizás no sé Este también No No A ver Que tengo que hacer Cuando toco ejercicio Entregarme Pechero Y quiere que pegues A Steve A Steve Tío Quiere que pegue al Steve Al calvito Pobrecito Pobrecito Tengo que liarla Cuando tocaba duchas ¿No? Sí Creo que sí A ver Tú que me vendes No me gusta Y aquí tampoco Me gusta Y tú ¿Qué quieres? A ver Te pagaré Por ello Por ello No No Todos creen que pegue a Steve No sé por qué A ver Tenía que liarla Cuando tocaba eso Así que Ya la he liado Vale Me han quitado 12 12 O sea La mitad de lo que he ganado Se ha ido a tomar por uno Vaya negocio Chaval Vaya negocio Otro mechero Otro peiné Mechero Me viene muy bien el mechero Es que me lo llevo He dejado esta pared Y la biblioteca A 4% Ahora necesitamos cinta americana Que nadie viene cinta americana Ya lo veo yo Tiempo libre otra vez Joder Pues no tengo cinta americana ¿Qué hago yo ahora? Es que no puedo seguir con nada Porque no tengo cinta americana A ver Vamos a estudiar un poco ¿Cómo va esto? Vale Se sale por aquí O sea Tengo que hacer un agujero aquí Y pirarme por aquí O sea Un agujero por aquí Y pirarme Lo que no sé Es que no están las cartas esas Supongo que estarán fuera Porque aquí de adentro No está la carta esa Que hay que tenerla Así que Tenemos que ir a Si conseguimos una Una Joder tío Me saldrá Un vaso Un vaso Eso Una mierda Un vaso Un vaso Si conseguimos un vaso Pues podemos ir a conseguir Ya el traje de guardia Y lo que viene siendo Uy Esto no ¿Te acuerdas? Y la llave Necesitamos la llave Necesitamos dos llaves Así que No sé ¿Con qué más se hacía eso? Con pasta de dientes Y talco Creo que era ¿No? ¿No era talco? Algo así Y no sé que tienen la llave Que necesito yo Pero alguien la tiene Necesitaría en principio La llave roja Y la llave Que es esta de aquí Que no sé cuál es Porque ahora mismo No tiene llave Muy mierda A ver A ver Es que Necesitaríamos Muchos mecheros Uy ¿Esto qué era? ¿Era talco? Talco Sí Y esto así Se hacía esto No sé Vale Así que Necesito matar A mucha Mucha Necesito matar A dos agentes Para la llave roja Y para otra Vamos a hacerlo más listos Oh Cita americana Gracias tío Mierda Pero ahora Me pegarán un tiro No Mierda Fuck Fuck Mierda Tengo que hacerme La mierda de pasar Si o si Es que no me dejan Ni pasar tío Y me matan al instante Fuck Y pasta y todo No tío No quiero hacer nada No quiero pagar a nadie Dejadme en paz No tío No pago a nadie No pago No pago a nadie Joder Que pena Que pena Que más peligros Esa cita americana Tío Fuck 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 Y para hacerla La La bolsa Anticontrabando A quitar más cita americana Claro que sí Perfecto Perfecto Así que nada Dormir A ver A ver este día Que tal será Uy uy No me pegues No me pegues Tío Tío Me cago Que la he liado Tío La he liado 67% Me cago en todo A ver A quien se le ocurre buscar En su Escriptorio Cuando él está adentro ¿Sabes? Pues solo a mí Pastillas para dormir Vale Lo intento No tío ¿Quién es? Es que Solo porque sí Pero para que te sientas Tú mejor Pero No creo que pueda pegar A nadie ahora mismo Además no tengo ni arma Tío No tengo ni arma A ver ¿Quiénes son Los que se van? Jonathan y Su madre Venga Vamos aquí A ver Tío Cinta americana Por favor Cinta americana Por favor No Que no han Spaneado los ítems ¿O qué? ¿O qué? Un coco Un coco No me sirve Fak 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 Bueno no Esto me vale La manera me vale Es que la cojo Hay que ir al polisaneo y voy a poner Eh Dije Hay que ir al polisaneo y voy a poner más tenedores Pero en verdad no No necesitamos más tenedores Porque no tenemos cinta americana Tío ¿En serio no hay cinta americana? ¿En serio no vas a decir que no hay cinta americana? No hay cinta americana Guay men Guay Guay men 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 Si 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 Guarda eso Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer Un puntal aquí Y Así Vamos al desayuno A ver Quería avanzar mucho este episodio Pero lo que veo es que no encontré la cinta americana Y va a ser imposible Creo yo Va a ser imposible Hostia con dos tenedores tú Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tenedores Me cago en todo Con los tenedores Tiempo libre Es que ¿De qué me sale el tiempo libre Si yo Eh tú Ven aquí Mierda No lo he pillado No lo he pillado Que caca Hay algo libre No 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 hay nada libre Perfecto 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 Si Si Vende algo Vende algo Cabeza Fuck Hombre mira Que hay un Escotete de pisionero Igual hay algo dentro Guay Pero ya veremos Ya veremos Tú Nada Tú Ni pude verlo Lejía Nada Interesante Nada Interesante Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo A ver Es que No hay nada No hay nada Tampoco aquí Me cago en Me cago en todo Así que nada Creo que lo voy a dejar por aquí Porque no encontré Cinta Americana Pero en la siguiente persona Le voy a encontrar Mucha Cinta Americana Mucha Cinta Americana Y una taza Y con la taza Y la cinta Americana Ya tenemos casi todo hecho Porque He conseguido las llaves La cinta Americana Y me van Tampoco necesito Mucha Cinta Americana Porque tampoco ¿Por qué quiero ir en la madera Si no hay muchos túneles? Y yo voy a salir Y pista Así que creo que vamos a salir rápido En este episodio Ya vamos a preparar casi todo Vamos a matar a guardias Y conseguir llaves Es que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio Que va a ser muy guay De Discapice Y nos vamos a coincidir Todo, 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 todo Todo Así que nada Yo voy a dejar esto Solo yo es Y nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo episodio Chales Adiós Por cierto Me podéis seguir por Flickr 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 En la página En la descripción Donde subo a veces fotos Casi todos los días De los juegos que vais jugando Y los momentos guays Épicos Que surgen En los juegos Pasamos una captura Y lo subo Adiós 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 Adiós